¡Fernanda! ¡Qué sorpresa! Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Vine a buscar a tu papá, pero como no está, mejor me voy. Pero, ¿por qué no pasa si lo esperas? Mira, Rafa y yo podemos interrumpir un momento en lo que estábamos haciendo. No, 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 yo no tengo nada que hablar con Fernanda. Además, tú y yo estábamos ocupados, ¿no? Bueno, no los interrumpo más. Por favor, dile a don Germán que pasé a verlo. Con permiso. Fernanda, Fernanda. ¿Te vas a ir sin camisa? Rafa, si la buscas, ahora vas a hacer que se crezca más y te lo digo como amiga. Tranquilo que ya tengo muy claro que la quieres a ella. Rafa, yo insistí contigo porque vales la pena y si me dices que ella también lo vale. Entonces, ¿verdad? Tienes razón. Tengo que rescatar algo de mi dignidad. Bien, entonces... brindemos por eso. Dime, ¿cómo te fue con el señor Gallardo? No estaba. Me recibió su hija Isabela. Con Rafael. Sin camisa. No, no me digas eso. ¿Tan pronto regresaron esos dos? Conociendo a Rafael, seguramente le dijo alguna mentira para que lo perdonara. Hola, mi amor. ¿Vienes de la empacadora? No, no, de casa de Isa. De hecho, mira lo que te mandó. Es el panqué de plátano que tanto te gusta. Aclaré ahí algunas cosas con Isa. Tú sabes que la quiero y bueno, era importante que entendiera que ahora solamente la veo como amiga. Ay, es una pena que ustedes terminaran. El corazón me dice que quiero estar con Fernanda, pero mi cabeza me dice...